que pasa compitruenos bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon titra las intros me hacéis editar siempre de una manera diferente y lo odio con lo fácil que es poner cuatro zooms bienvenidos a otro capitulazo de esta serie loca en el episodio de ayer fue espectacular desde ayer en el capítulo perdón en el canal de hoy del campeón perfecto estupendo y hoy toca a un combate infernal dijo eddie o algún gimnasio yo no sé lo que va a tocar hoy así que bueno primero capturas yo te digo lo que toca la ruleta no tengo preparada la ruleta espérenme cortecito vale pero la segunda la tiramos también a la vez y si hay alguna carta que no valga lo decimos porque perfecto como un perro teóricamente todas valen teóricamente oh sí tío de verdad me pueden salir cartas distintas que asco me gusta esta vale tiramos otra vez vamos a por la segunda ojo esta es nueva como como que me ha tocado oye tan pasado está pasado ahí me pasé la verdad estaba en una hora la segunda que me salió es nuevísima y a ver son muchas nuevas yo también voy a buscar la barra no odio 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 que conste que las ideas de las cartas no son mías chavales son de los suscriptores de armar me gusta ok no 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 antes de nada hoy quiero hablar yo hoy ya hay lidiadas a ver esta carta está demasiado rota quiero hablar un segundo como solo un segundo con vosotros vale a ver del 1 al 10 como diríais de nota las cartas que os tocaron hoy un 10 un 8 vale jota pues uso mi carta que se llama rayo imantado el usuario que canjea esta carta escoge a otro usuario y se hace dueño de las dos cartas que le tocaron así que juego con cuatro cartas de este cap no no que bueno con cuatro no porque no la acabas de gastar así que jugar con tres y esa tiene una cosa extra si para poder usarla tienes que desechar tu otra carta porque si no jugarías con tres a vale pues es que robas dos vale si es que la otra carta es el de team jota del tetra 1 que no me para de salir esa puta carta de mierda del tetra 1 perfecto perfecto o sea descartarías las dos cartas a cambio de robarles las cartas a jota por ejemplo vale ok perfecto te vas a llevar pinga a ver chavales para no la digas os podéis salir de llamada por favor no pasas y las directamente por disco decirles cuáles son por disco por privado o por whatsapp qué rollo tío te las digo por whatsapp perfecto es que me parece más complicado que salgamos y volvamos a entrar me estáis haciendo editar y cortar esto es un corte extremísimo sería muy feo que pachi ahora focusea jota ah no no le puede tirar carta jota a mí ya no dejadme ya en paz por favor eko vas a comer pinga me parece no y o eddie tú también si yo también vale claro porque hay una carta para cada uno perfecto pues sinceramente prefería generarme un poco el tetra 1 de jota me engañaste como ese 10 pero bueno no espera pachi pachi es buena o sea piensa bien la de los plurales piénsala bien uy ya están jugando con las palabras están jugando con la mente presentamos nuestros equipos la que no no perfecto vamos a capturar perfecto quiero un electros ojo es verdad electros estaría rico yo quiero este creo que si me toca un legendario me lo puedo quedar no para nada venga un tinamo chiquito que bueno ojo que bueno un clink de pinga de verdad el link es bueno me sirve para gimnasio aprende que es bueno el magnemite y acordate que en la habitación no sé si se dieron cuenta pero todo mi equipo es robado todos bueno el bote de mi clink es ritter grande ritter grande el mío se lo lleva tuqui el mío se lo lleva doctor estropajo le voy a poner doctor estropa doctor estropa el mío el mío morechi morechi que era el era el darmanitan no pero cuántos morejis está ahí en esta serie si me no lo sé pero lo he oído 50 veces el grande morechi quiero quiero salir de esta cueva quiero salir de esta cueva para reiniciarla perfecto como por qué pero qué dice pero qué le pasa a este chaval el pobre realmente el pobre no sé por qué pero no sé por qué pero yo hice lo mismo bueno duran tía para el gimnasio también muy bueno hice la misma de jota no es malo para gimnasio es rock slide muy rápido cuidado el juego es eléctrico no el juego me está discriminando me sacó no porque estoy argentino seguramente muy fácil en este juego que no se lo lleva demo a puto como se lleva el mote de manuel aldairo el mío se lleva el mote de freddy grande freddy 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 y duran se lleva el mote de pacurro grande como nocturno como nocturno como nocturno como nocturno jota está borracho hace unos cuatro capítulos bueno seguimos con el gameplay está guapo entrar en una en una cueva electro roca y no coger ningún eléctrico coger como como ver qué de qué están hablando chavales esto de grabar con un latino de verdad ya es todo así vamos a ir a la a la torre electro mierda a borda ojo que pasa aquí como que me llama tu madre na evento tu madre la madre de jota nos llama a ver aquí sale un pokémon de ruta no habíamos dicho que dices que no que no sí 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 está chiquiado un poco de ruta en esa sala creo yo creo que arriba confirmamos el capítulo de la serie confirmamos capítulo de la serie confirmamos capítulo full pero espera jota a ver estamos capturando estamos yendo acá por un chingo y nada más normal no me lo puedo creer hay lo peor es que yo ya tengo al a ver mi magwile a ver como ya lo tengo un litwig pueden salir porque bueno si me ha salido el peor perfecto perfecto se va a llevar el mote de pachi es que no va a salir de la el mío se hizo el mote de gufix grande gufix grande gufix el mío se hizo el mote de pina grande pina grande pina grande pina mi cubón es de danonino perfecto grande danonino perfecto estás haciendo publicidad me patrocinan a ver ya lo tengo ya lo tengo esta de la lola aquí eh a ver bastante segundo de ruta un cubón ya lo tengo bueno bueno mineral evolutivo no ese es muy bueno uff dos cul puede ser que sea el mejor si yo quiero ese que chingling me voy a comer no hombre no ojo ojo es bueno eh branzar captur 2 los pokemon defensivos son pinga en este juego bastante bueno la verdad para meter pantallas y sumarte muertes mmm a un chai meiko mira ni siquiera es chingling jajajajaja perfecto o sea más difícil de capturar perfecto bueno el mote de mi cubón se lo lleva maut perfecto se lo lleva señor chaja grande chaja grande chaja vale el mío da igual que se lo lleve porque no va a salir del PC pero remix 42 grande 42 grande remix grande el mío se lleva el mote de uff alguien que tiene hate eso es bueno carlos discúlpame carlos te vas a llevar el mote me dice wey te has pasado perdón carlos me pasé te has pasado te has pasado vale aquí hay arlequines ¿cómo? aquí te inventaste esa palabra ah bueno ¿dónde está? ¿cómo que inventaste esa palabra? no sabéis el idioma castellano mmm ¿cuál es ese? no no lo conozco ojo 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 no 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 chavales canjeo carta sí bien ¿cómo? todavía no yo sí canjeo eh canjeo carta antes de entrar en ese evento porque no sé si va a haber combate así que jota por favor enséñame tu equipo arriba las manos uy vale puedes ir a datos y ir enseñándome uy le va a banear un muy bien voy pero rápidamente eh perfecto uy ¿cómo? vale a ver no sube para arriba no por favor un poquito de dame chance dame chance ponelo en grande que la gente lo vea espera espera para que cortes menos para que cortes menos como pienso en el público soy increíble ah perfecto chicos perfecto voy a utilizar mi carta de no me acuerdo el nombre como siempre aquí siempre hay un corte porque nunca me acuerdo el nombre que asco tío joder de puntada sombría que lo que hace es mmm oh es como un objeto de un usuario y este es integrado para siempre así que esos restos oh el karma el karma el karma chiquito como lo estoy disfrutando jajaja desaparecen para siempre panche cabe tener un orgasmo el karma ahora sabes lo que se siente pedazo de perro perro y hablando de perros voy a canjear mi carta me comí el evento me comí el evento vas a tener que ir con smirkel que ya lo tienes perfecto así que reinicia la partida bueno bueno eso es bueno y si espera yo también quiero canjear carta que la mía es sinceramente es bastante bastante potente porque se llama espérame no me salí el nombre uy uy mira se llama pantano tóxico es la carta de hidrapion eso es una pega al usar esta carta se cambian todas las habilidades del equipo elegido por viscosidad y todos los objetos son reemplazados por lodo líquido pero que es una barbaridad te has pasado te has pasado por cielo me voy este fue de armar este fue de armar quiero que sepan o sea pero a quien se la tiras que no lo dijiste no lo dije alguno se quiere ofrecer como sacrificio a ver yo creo yo creo que si se la tiras a eco se igualaría la serie se pondría muy guapa bastante uy jota algo que decir eh quieres mi alma tío que quieres que en este episodio me ponga a hacer mancuernas o que quieres que haga vamos a hacer lo siguiente veamos si hay combate porque si hay combate va a ver que va a haber tiene que haber un corte para ponerse el pokehex ajá que seguramente se lo va a comer el perro de eco como es si yo lo sé si yo lo sé lo tengo abierto además hostia en pocas palabras es todo tu equipo con lodo con lodo negro y uno de esos pokemon es smirkel acuérdate lo de cambiar la habilidad me parece demasiado si yo lo dejaría solo lodo negro bueno ya el lodo negro es bastante jodido ponemos solamente lodo negro no ganamos habilidad no 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 pantano pantano es pantano esta carta la puso de armar yo dije este muchacho está completamente mal de la cabeza y tú tú no vales de filtro que pasa no como me suena que sí me suena que sí pero si no está cromo que está pasando aquí que está la película de los vengadores que pasa en la pantalla de jota está jota no es tomando dice que cuando estemos preparados perfecto no nos deja pasar la verdad vale a cromo que era a cero a cero aquí le quitó a eco por smirkel hay que pensarlo podemos pasar de él de puta madre no hay que hacerlo por el show recuerdo friendly reminder que mmm voy ganando pero tampoco demasiado friendly reminder me la pela friendly reminder te vamos a full focusear jaja que es el show el show es tirarle cartas a eco perfecto perfecto vale eh a ver eco el equipo un segundo si si ahora no 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 uy uy corre 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 ahora te lo enseño voy al centro pokemon ahora me lo enseño perfecto te lo enseño que no tengo vuelo con ningún pokemon pero que no puedes cambiar el equipo pero como no voy a cambiar el equipo si tengo que ponerme un smirkel solo el smirkel y ya está pero eso con pokehex si tienes que cambiar habilidades y poner black sludge y demás te da igual no 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 habilidades que no cambien habilidades que no cambien que si no está demasiado roto si habilidades coincide vale y a ver el equipo bueno te enseño el equipo vale chicos aquí le quitamos para poner a cromos a cero ¿no? si la ha petado vale uy Samuel uy Samuel 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 va a ir volando ojo migue o igna no ojito igna a ver escucha escucha black sludge quita vida ¿no? siempre perfecto no era para recordarlo simplemente no es por nada es como yo un life orb pero que no potencia claro y viscosidad que hacía extra que no te permiten cambiar osea que no te pueden robar el objeto realmente no aporta nada pero si me jodes quitándome las habilidades de los pokemon chavales si es de tipo acero igna aquí sobra completamente no no yo creo que migue porque migue intimida y aguanta más igna no aguanta nada y va a tener levitadores y globo helios seguro y si no samuel samuel es de papel samuel no va a aguantar nada para mi migue se va al lobby es que igna también tiene intimidación ¿no? o que no tendrá autoestima si le ha puesto autoestima esa información es a ver a ver dale dos veces a la espera un momentito es que clen esa información es confidencial clen tiene levitación yo le quitaría a migue fake out tripunch ese migue pollo venga va a esmir estamos haciendo mal ¿eh? pero bueno es increíble es increíble que estas cartas estén tan rotas y todas para mi bueno bueno ¿qué hacemos? chavales chavales bueno vamos ¿no? se viene se viene que me lo voy a pasar volando ¿no? ¿me dicen? si te lo vas a pasar de patísima madre eso seguro a ver presenta al esmirgol ¿no? no voy a enseñar al esmirgol el esmirgol no va a salir en el combate así que no lo vine a enseñar va a salir porque vas a repear perfecto bueno vamos para allá vamos hablamos hostia ha cambiado todo con acromito combate se viene chicos ¿estáis preparados? que épica que esta la música bastante épica chavales un like y suscribanse a los cuatro canales eso es mt ¿qué es eso? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué cojones? ¿qué es esto? ¿qué es esto bro? ¿qué es esto? ¿de qué tipo es? será como tiranitar será acero roca seguramente tiranitar eh de metal ¿qué es esto? ¿por qué tenemos un tiranitar mecánico? pero mecha tiranitar ¿qué es esto? buen paradox ¿eh? buen paradox este no sabíamos que estaban incluidos ¿eh? ¡hey! 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 ¿hay nuevo Pokémon? no bueno esto se va a fumar tremenda ¿de qué tipo es? están las megas chavales menudo miniaturón que tengo tú no bueno no sabía de esto es un legendario ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? el mecha tiranitar es un robot grande ¡aquacola! tiene muchos ataques con los que está armado como misiles ¿como misiles? hostia ¿de qué tipo es esto? terremoto ¿levita? mátalo mátalo ¿qué tipo es? le pega por 4 chavales os he dicho que Igna se tenía que ir a tomar por sal ¡mete las estilo! y tengo la habilidad de Bo perfecto me he metido las estilo roca a mí ¡UFO! ¿qué cojones? ¿qué es esto? ¿qué es esto bro? ¿por qué tiene una nave espacial? ¿qué es esto? ¡ah! ¡tiene red car! ¡qué hijo de perra! bueno lo intimido ¿eh? ¿cómo? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡F00! ¿pero qué es esto? ¡un Rotom chiquito! ¡nooo! rip samuel we rewind ¡eh! me metió rocas y me está metiendo rugido chavales ¿qué es esto? ¡UFO! ¡Pokémon! ¿qué es? ¡eh! bueno sí me flinchea bueno bueno yo voy a suipear yo creo flying electric no bueno no bueno va a suipear eco me estaría dando un poquito vasco mala gestión de carta os lo he dicho es que no me hacen ni puto caso confirmamos mala gestión de carta había que nerfearlo la experiencia que da no tiene sentido ¿qué es el UFO este? ¡eh! ¡F06! ¿y esto? ¿qué tipo es? es una pasada ese claro ¿de qué tipo son tío? este es eléctrico el UFO es eléctrico volador lo acabo de ver ¿eh? ¡Uf! menos mal que me lo has dicho ¿por qué le iba a hacer un earthquake? a ver es una nave espacial que tiene bastante pinta de volador raying fury agarro a ver lo mato hermano tengo un robot místico adelante Dios lo que aguanta lo que aguanta aeroblast rip puede ser rip creo que hay a ver cómo pega ¡oh! ¡ojo! ¡ay que muere el lodo ay el lodo líquido! sí pero esto es un enfado ¿no? entonces me mata ahora eléctrico volador si me lo saco es porque tiene algo planta fijo aeroblast a Toto a ver Toto mmm ah pero tenía un filtro mmm rocket slide bueno Toto lo fallo muy bien aeroblast lo fallo perfecto perfecto bien fallado ¿eh? bien fallado needle arm tenía needle arm ah que más rápido ball switch rip Toto ah que tienen estos ¿en serio? ¿qué tipo es? ¿qué tipo es? no sé qué tipo es no 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 bueno rip poco eficaz ¿qué tipo es? no sé qué tipo es rip le pego y poco eficaz va a ser acero es acero fijo que es acero eléctrico seguro este ¿no? eh tiene algo planta me tiró needle arm y está como encerrado en needle arm no sé qué más tiene aguanta aguanta germán a mí me da miedo esto ¿qué es needle arm? ¿qué es needle arm? el... brazo pincho shift gear tiene este tú no bueno tiene otro tiranitar tiene otro tiranitar parados de estos no bueno tío no entiendo nada eh creo que es banded este el robot este bueno sí por lo que pegas bastante banded bueno el black sludge ya me está empezando a molestar eh ¿de qué tipo es el mt2? no lo sé ¿cómo? es fuego es acero seguro fuego ardero es tren speed tiene el robot pequeño este es banded es banded pega de locos blablabla mt2 no bueno ¿y esto qué tipo es? no sé es acero seguro porque le he hecho eléctrico y no le he hecho... bueno no sé a lo mejor es otra cosa pero acero creo que sí se paraliza perfecto ¿será tierra? tiene toda la pinta de ser tierra eh tren speed que alguien le haga algo eléctrico para saber si... joder es que voy con un todo débil no no es banded me hizo youtube ahora ¿cómo? no es band nada por favor lucia zip gear otra vez no me lo puedo creer decime que... decime que es acero roca o algo ojo 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 lo dejé ¿qué le hiciste eléctrico? air balloon terremoto no me la contes se quedó en un... sin sash no me hace terremoto no me lo puedo creer eléctrico volador es que me ripea este cerdo tío lo que pega eh este bicho dime que soy más rápido ¿cómo va a ser eléctrico volador? es más rápido que yo no puede ser verdad no tengo nada roca tío bueno 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 nada will church ripeo hasta luego ¿qué tipo es? hay un tipo que no le afecta el siniestro no sé es que va con restos el ufo de mierda pequeño eutro no entiendo nada no sé que tipo es no entiendo nada he ripeado que feo tío pero el aeroblast no puede fallar es que me está tilteando ya sí 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 falla sí falla a jota la falla unos cuantos creo a mini uro tres seguidos de verdad ¿qué tipo dijeron? ripeo tío este ufo ¿qué tipo es? vale se lo pasó eco que perro va volando va flying cartas a mí cartas a mí ¿qué tipo es ufo? no sé qué tipo es lo dijo lo dijo es eléctrico volador ripeo tío le puedo haber vendido roxla y soy boludo ripeo no me lo puedo creer eléctrico volador a mí me está literalmente destrozando claro aeroblast el ataque de ilugia con esta para favor tiene el mt2 que era fuego a cero es creo que es por cuatro tierras porque le he hecho un terremoto con disminuir que le he quitado casi toda la vida o sea que por cuatro tierras seguro o sea fuego a cero será pero creo que tiene el air balloon me parece que tiene el air balloon si no lo tiene si tiene el air balloon yo se lo quité se lo quité primero de hecho voy a sacrificar a crobat para romper el air balloon tío Wilchard tiene madre mía tiene Wilchard igual es eléctrico le rompo el air balloon me la pela ah puede ser que sea eléctrico rip crobat este combate no tiene sentido crítico yo me queda el robot pequeñito tío ¿por qué tiene pokemon inventados este acromo? no lo entiendo no lo entiendo pero es muy random es rapidísimo es rapidísimo que pedazo de miniatura que tiene ese co ponga todos en la miniatura los cuatro no se si ni si podré pero supongo que siendo tan grandes es que me pega de loco si le saco muy poco pasa que este tenía brazo pincho me dijiste ah que tiene brazo pincho es planta no lo se si a mi me hizo brazo pincho me parece que si que es planta y no es o sea no se queda encerrado no es bandit bueno ni de la rocas ah eso si le hice ataque tipo lucha y tenía la valla o sea que será cero a cero planta puede ser ojo a cero a cero seguro que tiene que ser todos serán a cero ¿no? ehhh si no no este no menos este nada si si este es a cero ¿eh? porque le hice ahora fake out y le pegué poco eficaz vale son todos a cero nada ese está roto osea el scraftic si no me lo hubierais matado habría perdido menos cuerpos me paralizo tío primer turno de verdad ¿como te has paralizado? porque me hizo thunder wave oh que perro otra vez no tiene aeroblast me paralizo dos veces seguidas tío verás es que verás es que verás que me mata tío que no que estoy pidiendo de quitar nada oh que bueno que es cactus como lo quiero bueno lo que le quitaste que combate de mierda de verdad con pokemon inventados tío si 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 no se entiende nada chavales podemos ir a hablar a algún sitio antes pero acaba el combate espérate que acaba que acaba pero si si ah vale que falta me está estaleando el ufo este tres cuerpos en este combate bueno menos mal que no son muy importantes pero se confirma que los extraterrestres llegan a la serie es esta locura de pokemon grande vida de otro planeta chavales yo he ripeado no se si lo sabéis ¿ripeaste? ripeé si me acabo de pasar el combate con un cuerpo solo pero he ripeado así que por favor vamos a hablar ¿ripeaste y ya hiciste la revancha? claro sí ah vale 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 y oedi ¿tú cuántos? ya te digo uno lucia ¿y por qué lloras tanto tío? muy llorón eh sí la bueno bueno a ver tengo cactus a 50 pcs a alejandro a 58 a joselio y a samuel a mitad eco ¿tú cuántos? yo perdidos smirgol y igna igna ay igna ay igna chavales vamos a la sala porfa ok estamos comento 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 a ver he ripeado no tengo pokemon en la caja eh quiero revivir quiero que esta vez seáis buenos conmigo como yo lo he sido durante toda esta maldita puta serie así que solo pido un poco de clemencia por jota el tilteo es real de jota eh sí a ver estoy intentando guardarme pero sí perfecto a ver a ver yo yo solo voy a decir que si él quiere revivir nosotros también deberíamos poder revivir algo podéis hacer lo que os salga de los cojones es que me la pela perfecto perfecto me la pela vale jota ¿cuántos quieres revivir? todos 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 necesito ir con el mismo equipo porque es que si no no hago nada vale vale yo pediría si él revive 6 yo pediría revivir 2 de la caja y un aleatorio y nos llevamos 3 cada uno y jota se lleva 6 yo acepto creo que esta bien no es mucho me la pela y yo me gustaría poder usar restos otra vez mmm pediría eso mmm que ahora jota se quedó sin restos por eso es cierto a ver a mí me la pela haz lo que queráis yo mira voy a grabar así jota de fiesta perfecto eh yo diría que firmo sencillamente yo firmaría ¿en qué hemos quedado? ¿se me olvida? nosotros revivimos 2 y nos tiramos un aleatorio y jota revivió los 6 del cap ¿puedo revivir uno del equipo? en vez del PC sí sí podemos revivir de todos perfecto perfecto vale pues yo voy a revivir pensando en el gimnasio volador voy a revivir a Raidon perfecto muy bien igual a Steelix bueno cuando lo decidas vamos sí perfecto yo ya de primeras digo que revivo al eléctrico que se murió que es Lucia y reviví al creo que al inferno de la caja sencillamente buenísimo para el gimnasio volador perfecto la verdad que sí yo voy a revivir a 2 eléctricos casi seguro que tengan la caja para el gimnasio no sé cuáles los veréis en el capítulo siguiente porque tampoco me voy a complicar vale vamos con los aleatorios sí yo revivo a Steelix también Steelix y Raidon para el gimnasio perfecto me sirve ok ¿quién quiere el aleatorio primero? yo por favor yo 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 me lo pillo grande jotita le empieza calentado grande jota tu eco venga ese para ti va para mí vale pues cierro los ojos no oigo reacción es que estaba cargando es que se quedó cargando perfecto se quedó sin internet eco perfecto eh el inferno no revivo al cadabra perdón al inferno no perfecto ¿me lo oye? dale ojo perfecto no 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 él no lo tengo yo para el gimnasio te viene bien la verdad sí sí muy bien venga el segundo te oeddy 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 yo porque lo va siguiendo pachis es como mi diana perfecto y ahora yo eh perfecto es buena oh ¿cómo se llamaba? jinx ¿cómo que se llama? que no coño el de jota ¿cómo se llamaba jota el tuyo? ah el de la lol el de la lola ¿cómo era? ¿cómo era? ahi era que no para de morir habrá que buscarlo frijolito 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 vuelve frijolito perfecto que bueno grande frijolito vale escuchad yo voy a canjear mi carta de verdad del todo del episodio anterior ¿vale? que es la de las habilidades y voy a poner la roba y levitación perfecto perfecto ilegal está roto sin restos creo que habría que vamos a la oficina a hablar si se puede poner la habitación jota no ale de pie sorprendentemente yo tengo también la carta de habilidades será mi segunda carta la uso y eh no sé cuál poner así que ya lo decidiré para el gimnasio siguiente tendréis todos los revividos y la habilidad ya está fácil perfecto sabes que es ahora ¿no? super guarda perfecto super guarda cara del pie de perro pues compañeros hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado reventad el botón de like suscribiros a los cuatro canales bueno miembros todo eso y nos vemos en el próximo episodio chao chao